¿Qué tal amigos? Les habla su amigo Pepe Villegas. Nos encontramos aquí en la comunidad de Tlamanca, en el municipio de Tlañahuayocan. Quiero enseñarles que bonito es el plantillo de verduritas. Aquí estamos con chicharitos, aquí tenemos acelgas, tenemos nopales, tenemos rabanitos, tenemos muchas cosas muy ricas que día con día estamos consumiendo en nuestros hogares. Aquí está un rabanito recién extraído, cosechado de la tierra, la tierra que es tan generosa con nosotros, nada más está en que sepamos saberla trabajar. Hoy estamos aquí con don Antonio precisamente y don amigo Valentín Rivera, quien es el presidente del partido cardenista aquí en Tlañahuayocan. Yo como presidente del partido cardenista en el distrito 12 con cabecera en Coatepec, quiero promover la cultura, el esfuerzo de los campesinos que día con día hacen mucho por nuestra gente. Queremos en el partido cardenista estar conscientes de que debemos de trabajar arduamente por bajarle los recursos que ellos merecen. Ojalá y Dios me dé la oportunidad de en una situación diferente estar aquí próximamente apoyando la gestión, apoyando los programas sociales del campo. En realidad, don Antonio Luna, presidente del partido cardenista en el estado, está muy comprometido con la gente del campo, de la ciudad, principalmente los más alejados de las conurbaciones urbanas. Hoy quiero en realidad manifestar mi gratitud, porque Dios me ha permitido estar en esta tierra bendita, aquí en Tlañahuayocan, en donde día con día estaremos recorriendo para dar a conocer nuestras propuestas de trabajo en el partido cardenista. Muchas gracias, amigo Pepe Villegas. Aquí tenemos pelita, tenemos pelita, tenemos maíz, tenemos frijol, tenemos muchas cosas aquí en realidad. No hay que regatearle a la gente cuando va a comprar a los tendiditos que tienen nuestros campesinos. En lugar de ir a los centros comerciales, como hay muchos anuncios, vengan, compren directamente a las personas que hacen su esfuerzo, hacen su sacrificio por llevar hasta el centro de la ciudad las verduritas con las cuales nos alimentamos día a día. Seamos generosos y llevamos un poquito más para que podamos tener un mejor progreso en el desarrollo de nuestro campo de la cruzana, principalmente en el centro de la cruzana. Gracias. Gracias. Gracias.